Con la aprobación en el Senado de la República del proyecto de ley 54 de 2015 que pasó a sanción presidencial, los miembros de las juntas administradoras locales JAL podrán recibir honorarios por su labor, si así lo disponen los alcaldes, quienes verificarán si cuentan con los recursos para este fin. A los ediles se les pagaría por cada sesión dos unidades de valor tributario VT, es decir, 68.540 pesos. Actualmente solo se les paga a los miembros de las JAL de distritos especiales, quienes se ganan cerca de 6 millones de pesos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que ya están operando 300 cámaras LPR, las cuales cuentan con un sistema que permite el reconocimiento de las placas de los vehículos. El mandatario dijo que en los próximos días se instalarán otras 100 cámaras con esta tecnología, en la que se hizo una inversión de 22.379 millones de pesos. Gutiérrez explicó que el sistema recopila la información otorgada por los organismos de investigación sobre vehículos que hayan participado en algún delito. Entonces, cuando detecta la placa, genera una alerta para hacerle seguimiento e invita a las autoridades a que procedan a su detención. Las cámaras están ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, dijo que cerca del 50% del cinturón verde del territorio metropolitano está en reserva y áreas protegidas. Además, se cuenta con áreas protegidas urbanas donde se encuentran los cerros El Volador, Nutibara, La Azomadera y Trianón, entre otros lugares. El funcionario expresó que las declaratorias de áreas protegidas unidas a las redes ecológicas y estrategias definidas por la entidad permiten proteger la biodiversidad, recuperar y repoblar de avifauna la subregión y tener bancos de biodiversidad. El diputado de Antioquia, Jaime Cano Martínez, dijo que el departamento tendrá 40 centros día-vida para el adulto mayor, de los cuales 18 ya están en construcción y los otros 22 están en proceso de licitación para adjudicar los contratos y empezar las obras. El corporado expresó que los recursos para la construcción de los centros día-vida se obtienen de la estampilla del adulto mayor, cuyo recaudo en el cuatrenio superaría los 80.000 millones de pesos, sobrepasando ampliamente lo logrado en otros periodos cuando solo se lograba obtener 10.000 millones de pesos. El director del Intermedellín, Daniel Palacios Mejía, dio a conocer que a partir del mes de agosto iniciarán las obras de la tercera fase del Distrito D, corredor deportivo que se construye entre las comunas 15 y 16 de Medellín. Esta fase cuenta con una inversión de 1.713 millones de pesos y se espera que termine a mediados del mes de noviembre del presente año. Las obras de la tercera fase del Distrito D comprenden la adecuación de la pista alterna de BMX con un circuito de velocidad, conocido como Pump Track. Además, se construirá una plazoleta de acceso a la unidad deportiva de Belén, entre la calle 30A y las canchas de deportes de playa. También se hará un escenario multipropósito para nuevas tendencias deportivas en la pista del Aeroparque Juan Pablo II.